Muy buenas tardes, muchas gracias Gustavo, un gusto estar aquí y también un gusto haber visto a Karina Batiani en la primera parte de esta emisión. Perfecto Luis, la verdad que un placer y un placer poder hablar contigo con respecto al Paraguay, un país al que queremos mucho y que siempre evidentemente nos da la posibilidad de hablar, de pensar. En varias oportunidades hemos avanzado sobre las cuestiones de los feminismos y las desigualdades, pero evidentemente esta contienda electoral que recién marcábamos muy por arriba, vuelve a poner en el eje en qué situación se encuentra hoy el Paraguay y cuál es la disputa concreta que se está jugando hacia el próximo 30 de abril allí. Bueno, efectivamente las elecciones generales que tendrán lugar el 30 de abril son generales porque no solamente es para la elección del presidente y vicepresidente de la república, sino también se eligen los cargos legislativos y también los cargos departamentales, ¿verdad? Las gobernaciones y entonces, digamos, envuelve una serie de cargos electivos que efectivamente en una coyuntura, en la actual, que está marcada por al menos tres principales factores importantes a entender, me parece a mí. El primero de ellos es que, digamos, el partido de gobierno, el oficialista, la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, viene, digamos, fuertemente marcado por una serie de sanciones que establece el gobierno de los Estados Unidos a su actual presidente, el señor Horacio Cartes, expresidente de la república, y que efectivamente afecta fundamentalmente en la liquidez y la posibilidad, digamos, de financiar directamente la campaña de este partido como ha sido la ocasión en las dos últimas elecciones. Es más, en las últimas tres elecciones que, digamos, involucró al partido Colorado, la disponibilidad de liquidez, como decía yo, está asociada a las sanciones no solamente carácter, digamos, político, ¿verdad?, que han sido anunciados por el Departamento de Estado a través de su embajada en Asunción, sino también por el Departamento del Tesoro y ha afectado directamente sus intereses económicos, sus empresas, ha tenido que desvincularse, ellas, en fin. Entonces, un actor importante del sistema político paraguayo en los últimos 15 años que se ha visto fuertemente aquejado por esta sanción. Y fíjense lo interesante es de que esto ocurre como intervención, a ver, o dicho de otra manera, por la acción de un actor externo, que en este caso es este país, el gobierno de los Estados Unidos, y no tanto como resultado del funcionamiento de las instituciones, en especial del sistema de justicia. Pero fíjense ustedes, es finalmente una variable tremendamente importante porque lo que hace está dando como restringiendo el margen de maniobra del Partido Colorado en el proceso electoral. Uno antes veía unas gigantografías, veía una publicidad extraordinaria en diferentes niveles, digamos, repito, la cartelería es gigantesca, veía publicidad en la prensa, en todos los medios de comunicación. Ahora eso, digamos, está sumamente disminuido. Y, por supuesto, eso le da un cierto margen de acción a la concertación nacional. Ahora, el segundo factor que hay que mencionar en este proceso es justamente cómo viene la concertación a disputar este espacio, que tiene ciertas chances. Vos mencionaste efectivamente la última encuesta publicada de esta consultora internacional, que es Atlas, mostrando que hay una diferencia de dos puntos porcentuales entre el candidato de la concertación, en realidad entre la dupla presidencial, la concertación conformada por Reina Alegre y Soledad Núñez, con respecto a la dupla del Partido Colorado de Santiago Peña y Aliana, ¿no? Y Luis, en este camino... Pero es un empate técnico, dos puntos porcentuales, un empate técnico. En este camino, Luis, y teniendo en cuenta este empate técnico y esta pequeña diferencia, en el caso de ganar los partidos opositores al oficialismo actual, ¿qué margen de maniobra entendés que hay realmente dentro de un gobierno con otras características después de lo sucedido en el 2012? Porque un poco la preocupación ahí es que la utilización de los golpes parlamentarios, de las lógicas destituyentes por parte de los sectores de derecha, jueguen un rol cada vez que hay un gobierno que se corre mínimamente del margen establecido. Sí, tenés razón. Pero tu pregunta es muy buena porque justamente nos lleva a respondernos cuál es la característica de la concertación. La concertación nacional no es, atención, no es una coalición de centro-izquierda. Es verdaderamente una conformación variopinta mucho más abierta, o si tienen ustedes, plural, que realmente incluye a la gama, a un cierto sector de, llamémoslo así, socialdemócrata, porque ustedes tienen que entender que no es todo el Frente Guasú que está involucrado en la concertación nacional. Es una parte de algunos partidos que conforman el Frente de Izquierda denominado el Frente Guasú. Hay una decisión del Frente Guasú en términos electorales, no en términos legislativos actualmente. Ellos conforman una bancada y entiendo yo que tienen una proyección de continuar como una coalición, ¿verdad? Pero para los efectos de estas elecciones se ha descendido. Y una parte del Frente Guasú acompaña a la concertación nacional, pero su principal, digamos, como integrante es el Partido Liberal Radical Auténtico. El Partido Liberal Radical Auténtico que no tiene en muchos sentidos, no tiene unas diferencias muy marcadas en términos históricos, en términos de la conformación de su base social, en términos de la característica, digamos, oligárquica de la misma agrupación partidaria que del Partido Colorado. Pero sí, una diferencia marcada respecto al Partido Colorado que tiene que ver que no ha estado en el gobierno, salvo un lapso muy breve, que fue después el golpe legislativo, efectivamente, contra el gobierno de Fernando Lugo, en el que gobierna en ese entonces el vicepresidente, que se volvió presidente, que es Federico Franco. Pero atención, la concertación también está conformada, por ejemplo, por un partido como Patria Querida. Se requería un partido de la derecha, un partido conservador, que fue protagonista tras uno de sus legisladores el año pasado de una de las leyes más terribles en términos sociales de persecución y criminalización de la lucha social, conjuntamente con un senador, es decir, un legislador senador del Partido Patria Querida, con un legislador senador del Partido Colorado, que fue una ley que agrava las medidas y las sanciones penales contra la ocupación de tierra por parte de campesinos sin tierra y que están, por supuesto, en lucha y constante demanda por el acceso a la misma. Entonces, todo eso, la concertación nacional. La diferencia esta vez es de que está conducida por el Partido Liberal, a diferencia del 2008 que fue por el ex obispo Fernando Lugo y actual senador también de la República. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que por ese lado hay un relativo resguardo, ¿verdad? Es decir, no serían las mismas bases o las mismas causas que llevarían a perpetrar un juicio político y tan fácilmente no tendría éxito siendo el Partido Liberal un partido con un caudal electoral importante, el segundo de todo el país, incluso con mayor base de afiliados, después el Partido Colorado y que en ese entonces, justamente cuando retiró su apoyo a Fernando Lugo se suma al sector que emprende esta acción de juicio político que terminó siendo este golpe legislativo, como dije. Entonces, este es un segundo factor que hay que analizar el carácter heterogéneo de la concertación. Luis, entonces, ahí plantearías entonces, para tratar de entenderte concretamente, no estaría afectando a las lógicas del establishment. Sería un armado electoral que no estaría afectando. Hay dos cuestiones que generan preocupación. La primera, entonces, no se plantea en ninguno de los dos triunfos posibles grandes cambios en profundidad. Primero, como pregunta para ti, Luis, y lo segundo, ¿cuáles entonces son los grandes ejes que debería tener un candidato con una mirada corrida del establishment económico y neoliberal? Bueno, mira, en verdad, sí hay una diferencia, y eso hay que decirlo. Hay una diferencia marcante de los proyectos representados por el Partido Colorado, es decir, la Sociedad Nacional Republicana, y por la Concertación Nacional, que no se juega tanto en la modificación de las bases estructurales de la economía ni la sociedad en Paraguay, por lo pronto, pero sí se juega en un aspecto que es, verdaderamente, ha penetrado, corroído y que ha deteriorado la institucionalidad pública de este país, que es el crimen organizado. Es decir, el Partido Colorado ya representa en la actualidad, la Asociación Nacional Republicana es una organización mafiosa y criminal, ¿verdad?, que hizo del Estado ya la base de sustentación para, en amalgama con el Estado, diferentes grupos que lo capturan al Estado, puedan justamente valerse para ampliar negocios que antes, individualmente, siempre estuvieron vinculados, en el caso de este partido, con las compras públicas y con un prevendarismo también que aseguraba su continuidad por un modelo clientelista. Hoy día, incluso, ya sirve de sustento para canalizar e institucionalizar el origen espurio, ilegal e incluso criminal de fondos ligados justamente al narcotráfico, al, digamos, al crimen organizado en general, que efectivamente es el punto principal sobre el que pone, digamos, el acento o subraya la concertación nacional, ¿verdad?, con este lema propio de Efraín Alegre, que el candidato a la concertación, que es patria o mafia, ¿no? Estas sanciones de las que hablé al inicio contra el expresidente de la República, Horacio Cártez, tienen que ver justamente con su identificación con esta, con este modelo, él es uno de los artífices y, de hecho, diríamos, el desmiurgo del modelo contemporáneo del crimen organizado que ya ha permeado al Estado y, por lo tanto, en cierta medida lo que está en juego, es decir, una ciudadanía que apostaría por la concertación, que está cansada de un modelo de organización del Estado que está capturado por estos grupos y que ya tiene incluso una impronta mafiosa y criminal. Ahora, y esto es muy importante decirlo, aunque Paraguay diría casi que se ha corrido tanto, digamos, lo objetivo de una política pública que permita asegurar la inclusión, que permita asegurar el bienestar, que permita fortalecer las instituciones democráticas, se ha corrido tanto hacia un nivel de degradación institucional, de deterioro tal de las instituciones, que hay que recuperar las instituciones primero, casi que decir, y poder volver a un punto, casi diríamos, de inicio, a 1989, con el derrocamiento de Alfredo Stroner, que de por sí, además, fue un derrocamiento problemático, porque fue conducida por también grupos fácticos de entonces, pero volver a un punto en el que, bueno, se pueda pensar, construir unas nuevas bases institucionales del Estado paraguayo y, ¿por qué no?, a partir de ahí emprender reformas tan necesarias, anheladas y, por supuesto, demoradas en este país, como superar las desigualdades, la modificación de su estructura productiva, generar las condiciones para la movilidad social, como señaló Karina precedentemente, en fin, tantos, tantos, pero hoy día hay que recuperar al Estado su institucionalidad, una mínima cuanto menos. Luis, en ese sentido, vimos muchos discursos ligados a la centro-derecha y a las derechas de reducción del Estado, de minimización del Estado, digo, de casi criminalización de los gastos por parte de los Estados. ¿Qué pasó en Paraguay? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y cuánto de esta minimización del Estado se terminó transformando en una profundización de las desigualdades en Paraguay? Bueno, Paraguay no ha atravesado, digamos, el mismo tipo de reformas neoliberales que han atravesado otros países, en el que efectivamente el achicamiento del Estado, por llamarlo mal y pronto, fue la característica principal, por la sencilla y la razón que en Paraguay no se han construido, digamos, instituciones y, sobre todo, digamos, la economía paraguaya no... del mercado, etcétera, no ha sido gravitante, es decir, no atravesó por un proceso de industrialización por sustitución de importaciones y tampoco, por lo tanto, por un Estado desarrollista como fueron otros países, como Brasil, Argentina, México, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, ahora bien, las reformas que se han emprendido han sido reformas que, en cierta medida, han orientado su, digamos, su naturaleza o si tiene usted incluso su manera de intervenir en la vida pública, que efectivamente tuvo más un énfasis en priorizar indudablemente determinados intereses y determinadas agendas que podríamos denominar, efectivamente, orientadas al mercado o más llanamente neoliberales. Pero, por ejemplo, en lo que concierne a esta campaña electoral, a este proceso electoral puntualmente, de lo que estamos tratando en esta emisión, la participación en la concertación de un sector del Frente Guasú, justamente en el que, y hay que decir una cosa muy importante que omití, se sumó a la Concertación Nacional la Federación Nacional Campesina, que es una histórica organización, una federación, de hecho, de organizaciones regionales y locales de organizaciones campesinas, es decir, de bases campesinas, además muy combativa históricamente, y que se ha sumado también a la Concertación Nacional para dar un apoyo, porque han hecho su diagnóstico de que hoy día lo más importante y lo urgente, prioritario, es justamente lo posible desmarcar al Partido Colorado, es decir, instituciones. Entonces, en ese marco, la concertación tiene una propuesta, una plataforma electoral en la que el achicamiento del Estado no hace parte, es decir, es mantener el Estado en las dimensiones que tiene y, es más, fortalecer algunas vetas relacionadas a la educación, relacionadas a la salud pública, por ejemplo, un gran logro del gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio que llevó a Fernando Lugo al gobierno en el 2008 fue justamente una política pública. Creo que ahí se cortó un poquito, Luis. Estamos con algunos problemas con respecto a la conexión, a ver si ahí mejoramos un poco. Luis está avanzando ahí sobre muchas cuestiones relacionadas con el proceso electoral, que se va a ver dentro de muy poco tiempo. Creo que ahí volvió Luis. A ver, vamos a aprovechar a ver, Luis, si te vemos correctamente. Ahí te vemos correctamente y creo que te volvemos a escuchar bien. A veces juega malas pasadas la conexión a internet. Luis, una pregunta en relación a todo este panorama. Digo, entendiendo que en muchos lugares de nuestra América los establishment de poder siempre en general juegan ligados a varias estructuras de poder y el poder real no necesariamente está dentro de los gobiernos triunfantes en las elecciones, sino a veces inclusive por fuera, y juegan muy en tándem con sectores empresariales, sectores mediáticos. ¿Qué rol están jugando los medios de comunicación hoy en día en Paraguay con respecto a las elecciones? Vimos campañas de fake news muy fuertes en Chile, en Argentina, en Brasil. ¿Qué está sucediendo en Paraguay, Luis? Luis, ¿qué está sucediendo en Paraguay? Creo que lo hemos perdido. A ver. A ver ahí si te escuchamos. No sé si has escuchado la pregunta, Luis. Creo que no. Creo que está con unos problemas de conectividad importante. Ahí como para poder escucharnos, pero evidentemente también es otro de los sectores que juegan y fuerte en esta interacción y en lo que pueda llegar a suceder con las próximas elecciones en Paraguay. Lo decíamos al inicio de la charla con Luis. Bueno, las elecciones presidenciales serán el próximo 30 de abril. Una única vuelta electoral donde existirá esta definición. Vamos a probar una vez más a ver si con Luis da la posibilidad de hablar con él y si realmente se puede escuchar correctamente. Luis, ¿nos estás escuchando? Sí, yo le escucho perfectamente. A mí se me va acá tanto, o sea, no me llega nítidamente la señal de usted y a veces incluso se corta. Pero aquí estoy, sí, 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 presente. Perfecto. Yo te escucho. Ahora se te había cortado un poquito, pero ahora te escuchamos perfectamente. Yo no sé si llegaste a escuchar la pregunta, pero te preguntaba cuál fue el rol de los medios de comunicación al día de hoy en tiempos de falsas noticias, fake news, digo, de las lógicas que vimos trascender en otros países de nuestra América. Bueno, en la actualidad, en este proceso electoral, están, digamos, medios de comunicación que históricamente, digamos, han jugado un papel también muy importante en favor de una u otra candidatura, en favor de uno u otro proyecto. Hoy los principales medios de comunicación históricos de Paraguay están apoyando, digamos, también a la concertación nacional, digamos, de la necesidad imperiosa que tiene este país de poder, repito, dar un giro en el signo político de la conducción política de este país. Y en ese sentido, por supuesto, hay un medio de comunicación, un grupo, un holding de medio de comunicación, cuyo propietario es el expresidente de la República, Horacio Cártez, que sí, por supuesto, juega a favor de esa ficha. Pero no está exento y con más razón en un país con tantas desigualdades, con tan limitada participación de los diferentes colectivos, en la vida pública, no está exento este país, por supuesto, a la tergiversación que para diferentes temas los medios de comunicación contribuyen. Pero en este proceso electoral me parece que, repito, la mayoría de ellos están dando muestras y señales muy claras de un apoyo a un cambio político en la conducción del gobierno. En ese sentido, Luis, ¿cuál es la injerencia de Paraguay en el marco latinoamericano? ¿Cómo ves el triunfo de Lula hace relativamente poco? Digo, los movimientos también en Chile, digo, Bolivia. ¿Cómo juega en el marco de eso a la política interna? ¿O más bien está cerrado hacia discusiones más locales, más que pensarlo en lógicas regionales? Te referí a los movimientos sociales, digamos. A los movimientos sociales y también a cómo impactan estos triunfos de gobiernos con otro signo político en la interna de Paraguay. Mira, Paraguay tiene un comportamiento bastante particular que en su momento, esto que se denominó el giro a la izquierda, no ha sido, digamos, un factor incisivo e influyente para que en Paraguay también se diera un cambio de signo político en los años 2000. Esto ocurre recién a finales de esa década y además no tuvo el signo, esto es muy claro decirlo, no fue un signo de izquierda propiamente, sino una composición plural, repito, el Partido Liberal presente, con características históricas e institucionales similar a la del Partido Colorado. Con la salvedad, repito, que este tema del Partido Colorado hoy día representa a una organización mafiosa. Pero, salvo, es de más que no un tema menor, ¿verdad? Paraguay, digamos que Paraguay, las características de su sociedad, las características de su sistema político, se mantiene un bipartidismo, el último país de América del Sur, cuando menos, que sigue manteniendo un bipartidismo de manera importante. El tercer sector siempre es minoritario y con poca fuerza política en relación a los principales partidos. Y, digamos, por supuesto, también tiene una dificultad por las características también de su sociedad, las desigualdades que son muy marcadas, etcétera, de superar los patrones de relaciones políticas que caracterizaron históricamente este país, que son el clientelismo, el prenderismo, el patrimonialismo, ¿no? Entonces, se hace difícil pensar un proyecto, digamos, de progresista en Paraguay, como se entiende clásicamente, por la incidencia de otros países y otras experiencias electorales, democráticas, en fin. Lo que sí me parece una oportunidad histórica esta, repito, de poder apuntalar la recuperación, el saneamiento de las instituciones, de poder refundar, incluso en cierta medida, emprender un camino para refundar la república. Se requiere un Estado democrático, ¿verdad?, y no capturado, que hoy día está fuertemente, digamos, atenazado por los poderes fácticos. Entonces, efectivamente, eso es el principal objetivo hoy día. Y luego emprender, indudablemente, este, ¿por qué no?, caminos importantísimos por la vía institucional y por la vía, indudablemente, de todas las reformas que son necesarias en este país para que se haga posible justicia social, para que sea posible mayor equidad, que es uno de los grandes dilemas que este país arrastra, ¿verdad? Luis, por último, entiendo que se ha metido también en la campaña electoral hacia las elecciones nacionales el tema de la relación entre Paraguay y Taiwán. A ver, ¿cuánto del lineamiento del apoyo a Taiwán por parte de Paraguay y de no relación fluida con China tiene que ver con su relación con los Estados Unidos? ¿Y cuánto esto puede cambiar con la llegada de un nuevo gobierno en Paraguay? Porque vimos comentarios por parte del presidente actual de que sería un error histórico cortar relaciones con Taiwán. Pero, por otro lado, también, mientras que una parte de Latinoamérica tiene un contacto muy fluido con China, Paraguay mantiene esa posición favorable a Taiwán, ¿no? Sí, bueno, Paraguay, de hecho, es el único país de América del Sur que sostiene relaciones diplomáticas con Taiwán y, por lo tanto, no estableció relaciones diplomáticas con China, con la República Popular de China, ¿verdad? Y esto, indudablemente, ahora hay un escenario sumamente complejo, complicado en esa región que Paraguay, por supuesto, es uno de los aliados importantes de Taiwán en los diferentes continentes. Paraguay, en América del Sur, es uno muy importante porque ha recibido históricamente mucha cooperación para dar justamente un apoyo político a ese país. Y en estas circunstancias hay que entender también que más allá de esa relación bilateral, si queremos llamarlo, entre Paraguay y Taiwán, hay también un contexto ya de hace muchos años en el que Paraguay, inserto en el Mercosur, también, indudablemente, recibe un tipo de presión que es establecer relaciones multilaterales y, sobre todo, en bloques. Entonces, Paraguay, digamos, va a tener que, más temprano que tarde, también, resolver ese dilema en el marco del Mercosur sobre cómo hacer su relación internacional tanto con la República Popular de China como con Taiwán, ¿verdad? Porque los acuerdos, la propuesta de acuerdo de comercio, de intercambio, de cooperación de diferentes niveles con la República Popular de China, digamos, se hace cada vez más una agenda importantísima para el Mercosur, en donde Paraguay es una especie de escollo. Y, bueno, y, por supuesto, Estados Unidos, como digo, no, 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 desconozco, porque no soy analista, especialista en esto, pero creo que lo Estados Unidos, ahora la ficha que está poniendo en Paraguay es el problema que representa este país, Paraguay, para su interés en materia de que es una vía de tráfico, de lavado, ¿verdad?, de una serie de negocios y mecanismos de promoción del crimen organizado, que efectivamente le genera problemas a su interés y a su soberanía y, por lo tanto, su acción, denominando a unos y otros políticos, porque no solamente fue el expresidente de la República, Horacio Cártez, sino también el propio actual vicepresidente, que es de la corriente contraria al expresidente Cártez, que también fue declarado significativamente corrupto por el Departamento de Estado y otros políticos más recientemente, ¿verdad? Entonces, todos del Partido Colorado, por cierto. Entonces, es muy interesante ver que para la prioridad geopolítica en este momento, para los Estados Unidos, todo indica eso, es de poder justamente Paraguay avanzar o por lo menos transparentar algunas instituciones que sean funcionales a sus intereses, ¿verdad? Es decir, no me atrevería a decir que hay una preocupación por Paraguay, por Paraguay, ¿no? Si no tiene que ver con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, pero que pueda aprovecharse como una oportunidad y creo que esa es justamente la línea en la que está la concertación y otros sectores sociales que están entendiendo esta una oportunidad histórica de poder justamente, no solamente, repito, producir una alternancia, sino que sea una alternancia que permita proyectarse también y controlar aquellos factores que no le llevan a una inestabilidad y un eventual derrocamiento como fue la experiencia de aquel gole legislativo en el 2012. Luis, te agradecemos enormemente por esta charla, por esta comunicación. Lo mejor para el próximo 30 de abril, que seguiremos con mucha cercanía y con mucho afecto y esperemos, esperaremos ahí las novedades de lo que sucede a partir de eso y obviamente que volveremos a molestar seguramente dentro de no mucho para poder seguir hablando sobre democracias, desigualdades y, bueno, muchas cuestiones más sobre el Paraguay. Un abrazo grande y gracias. Un abrazo para usted, un gusto siempre participar en la actividad de Claxo y, bueno, un saludo fraterno a todos y todas del Consejo.